Muy bien, nos encontramos en esta linda tarde aquí en el Club Náutico y de Tenis Alto porque obviamente hay cita para este fin de semana y el presidente nos va a contar un poco quién lo acompaña y de qué se trata. Bueno, los chicos obviamente van a contar cuál es su presentación este viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda la gente de Canal 6? Bueno, acá convocando a la comunidad y al socio y al no socio porque en realidad la idea es convocar y entrar libre y gratuita como cada show que hacemos. Esta vez le va a tocar el turno a Pablo Rocha, bueno, acompañado con Mariano Díaz, con Teo, con su hijo y demás integrantes que ellos te van a decir. Pero bueno, pasar una noche linda de música, de reunión de amigos, de tomar algo tranquilo, empezar temprano como una costumbre del club, convocar temprano y bueno, tratar de pasar una linda noche de música y de amigos. Así que te invito a que ellos te cuenten un poco todo. Totalmente, totalmente. Bueno, quiero que nos cuenten, bueno, un poco, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué música tocan? ¿Desde qué hora van a estar dando su show? Para que obviamente la gente pueda acercarse al club y contar con este momento grato que seguramente van a brindar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por lo de chicos. Así que estoy acá con los chicos. Faltan algunos. Sí, como decía Eduardo, la invitación es para este viernes 18 a partir de las 21.30 horas que se va a empezar a armar, ¿no? Y nosotros venimos a hacer, digamos, como los que venimos a compartir la música con ustedes. Mi nombre es Pablo Rocha, bueno. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar haciendo música, hago mi música, ¿no es cierto? Con composiciones propias, pero también vamos a estar compartiendo canciones del cancionero popular, ya sea folclórico o algo de rock también, porque la formación lo amerita. Se me van a acompañar en el bajo Teo Díaz, Mariano en la percusión, no solo en la percusión, sino que canta, toca el charango, te voy a contar también. Vienen pianistas de Arrecife, Jonathan Morales, bateristas también de Arrecife, Pablo Raimundo, y mi hija Micaela, por supuesto, que está con los chicos de Pobre Ustedes cantando. Así que bueno, va a ser una linda velada. Yo voy a presentar algunas canciones de mi primer disco, algunas, algunas de este segundo disco que voy a presentar más adelante, y por supuesto lo que te decía de distintos autores, como, no sé, por nombrarte Flacospineta, cantaremos algunas canciones folclóricas también. Esa es que va a ser variada la situación. Bueno, chicos, también quiero que se presenten cada uno y que nos cuenten cuál es su participación en esta banda. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo Teo, yo soy de la Ciudad de La Plata, voy a estar acompañando a Pablito en el bajo, esta vez vamos a estar haciendo, bueno, la presentación de sus ocasiones, como él dijo, vamos a estar también tocando unas canciones acá con mi padre, y bueno, espero que la pasen muy bien y que les guste. Bueno, yo soy Mariano, el padre, Mariano Díaz, bueno, estamos en La Plata, yo me fui a estudiar y ahí me quedé, así que bueno, hoy siempre venimos haciendo música, bueno, con Teo, y bueno, siempre nos convoca y nos invita Pablo a sumarnos a, bueno, a sus invitaciones musicales que él tiene y bueno, es una alegría poder compartir, bueno, poder compartir Salto, que es mi ciudad natal y bueno, sobre todo también este espacio que es donde, bueno, con Eduardo en otras épocas fueron lugares de encuentro, de fútbol, de volei, de pileta, de nadar, de novias, o sea que bueno, completa, es un lindo, bueno, recuerdo venir acá a tocar el Náutico, bueno, y ahora conociendo a Eduardo precedente también tiene otro sentido y otro contenido, así que bueno, una alegría sumarnos a la música, sumarnos a Pablo y bueno, y a Mica y a los chicos también, así que bueno, vamos, esperemos una linda noche, invitados. Una particularidad que tiene esto, que nos vamos a encontrar compartiendo música, por ejemplo, Teo con su hijo y yo con mi hija, entonces son cosas lindas de poder compartir, así que como te decía, yo es Pablo Rocha, más banda, pero una banda linda que quería presentar y que bueno, que me quedó ahí por la mitad por estos chicos que viven afuera. Algo que se arma, ¿no? Muy lindo, mucha camaradería, se ve acá, mucha complicidad y esta invitación es para, decime cuándo y además si vamos a contar con cantina, etc. Sí, por supuesto, bueno, como te decíamos el viernes, a partir de las 21.30 horas convocamos y la gente, si la tarde está linda y da para venirse temprano al club, no hay ningún problema, los esperamos, va a haber servicio de cantina, por supuesto. Y sí, bueno, esto es lo que nos ofrece el Náutico, ¿viste? Esto de las relaciones, las amistades, Mariano que hacía mucho tiempo que no andaba por acá por salto y bueno, una vez que traes al club, te pasa eso, ¿viste? Te pasa enseguida de transportarte, de llevarte a cuando éramos adolescentes y bueno, la verdad que está bueno, está bueno y bueno, verlo con su hijo, con uno de sus hijos, con Teo, sabiendo que Pablo también va a estar con su hija y yo voy a estar con los míos haciendo palmas. Así que bueno, los invitamos. No sé si no sale algo entre todos. Los invitamos, los invitamos a todos que vengan, que pasen por el club, que está lindo y bueno, va a pasar una linda noche. Exacto, bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, ya están todos invitados Todos invitados entonces. Todos invitados, gracias, gracias al canal.